hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de angular 7 y netcore soy alberto picazo y en esta ocasión vamos a hablar de cómo instalar bootstrap cómo podemos añadir bootstrap en nuestro proyecto angular que nos va a ser muy 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 útil para primero nos iríamos a esta url getbootstrap.com y tenemos dos opciones para añadirlo por un lado podemos descargar las librerías de bootstrap que nos implicaría descargar librerías adicionales como jQuery pero tendríamos la aplicación si no estuviera online no tendríamos ningún problema la cuestión es que y esto ya es opinión mía si tienes una aplicación de angular que va a estar subida en un site y para acceder a ella va a hacer falta que tengas internet pues oye si lo metes en un cdn y te olvidas de tener que alojar nada tú en tu local pues mejor también quitas que el proveedor por lo que sea cambia la url y te quedes sin poder acceder oye tú puedo pasar eso ya lo dejo a vuestro a vuestro necesidad a vuestras necesidades si hacerlo pero lo que digo le dais a get started y aquí simplemente copiando este link vale le dais aquí a copy nos iríamos a a nuestro index vale si vamos a source iríamos a index vale y en index aquí en head añadiríamos el link que yo lo tengo vale que es este de bootstrap vale y que más haría falta aparte de css le hace falta js pues para el jquery para el cloudflame pues jss que él necesita pues para todas las animaciones y todo lo que todo lo que usa bootstrap entonces también habría que copiar esto y nos iríamos aquí a perdón nos iríamos aquí a en el body después de nuestro app root vale porque normalmente los js descargan al final de de la ejecución del body con lo que lo pegaríamos aquí vale lo hemos copiado y lo pegamos aquí y ya con esto ya con esto tendríamos bootstrap en nuestro site angular cuál sería la otra forma que digo que se podría hacer pues también podríamos perdón también podríamos en vez de irnos aquí darle a download y entonces se nos descarga los short files vale vale que es porque si vosotros veis en los links aquí viene un http vale con una url donde está el css de bootstrap y los scripts vale igual es una url que esto sea un cdn en los cuales aquí también está el js si yo me descargo este css y este js y los pongo en un en una ruta de mi archivo de angular y en vez de en este href poner esta web esta esta url pongo la localización por ejemplo barra aquí sería por ejemplo si yo lo pongo aquí tendría que ser en assets por lo que dije en el vídeo anterior de que todos los archivos estáticos sirven en assets pues yo en assets es posible que me creara un archivo que sea bootstrap vale pues bootstrap css o bootstrap js entonces yo lo pondría en una en una ruta en mi archivo local y en vez de poner aquí un enlace al cdn de bootstrap pues pondría una referencia a mis archivos locales vale ventajas de esto pues que lo tengo en mi archivo local a mí me da igual que esta url o se caiga este site o lo que sea yo siempre voy a disponer de los archivos de ventajas pues que esto al tenerlo en local normalmente cuando sirva la página por primera vez se van a descargar sí o sí porque tú cuando están navegando como bootstrap es un es un framework vamos a llamarlo así de uso bastante generalizado cuando una persona vaya a visitar tu site que tengas hecho con angular seguramente tenga la las librerías ya en la caché vale porque va a identificar que es la misma url y no se va a descargar esa librería con lo que el tiempo de carga va a ser más rápido por decir una ventaja vale eso ya luego va por opiniones y yo las respeto todas ya con esto o sea ya sea de un método u otro tendríamos metido bootstrap y ya podríamos hacer beneficiarlos de todo lo que nos ofrece bootstrap por poner un ejemplo si dentro de la página le dais a samples vale tenéis por ejemplo componentes de álbum de checkout de producto de carruseles y de una forma tan sencilla como por ejemplo si vamos aquí y ponemos un que no sé un 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 example si miramos una nap napbar por ejemplo aquí entramos en napbar vale y tenemos ejemplos veis de napbar vale de los links de tal si queremos que sea con eso con los containers con o sea vienen un montón de ejemplos vale si le damos aquí vale dentro del view napbar docs vale nos dice como como funciona que clase se usa vale y podemos copiar veis que viene aquí una napbar de ejemplo pues si le damos aquí a copy le damos a copy lo pegamos en una vista nuestra y ya estaría y tendríamos exactamente esta napbar pues como esta napbar hay de todo botones sliders botrons modales paginadores popovers de progreso tenemos un montón de cosas con lo que imaginar lo que nos facilita esto la vida a la hora de darle forma a nuestro a nuestro sitio pues nada más no quiero liarme más con esto simplemente quería enseñaros como podemos meter bootstrap en el site y y enseñaros un poquito todo lo que nos ofrece y lo fácil que es como podéis ver aquí si quisiéramos copiar estas alertas copiaríamos este div por ejemplo que sería la primera esta azulita la pegamos en nuestro site y ya la tendríamos exactamente igual vale pues nada más nos vemos en el siguiente vídeo espero que os esté gustando el curso si es así darle a like si no estáis suscritos suscribiros que el contenido está chulo y nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo gracias y y y y y y y Gracias.